¿Qué es lo que lleva un fotógrafo dentro? Pues en realidad yo siempre llevo muy poco peso, también porque el tipo de reportajes que he hecho ha sido caminar mucho, entonces llevo una mochila que me permite llevar un ordenador y la verdad es que muy poco. Ahora os enseño lo que llevo, y es un cuerpo con un zoom, yo antes trabajé con lentes fijas, pero ahora trabajo con un Canon 24-105, es muy versátil, de apertura 4, y una EOS Mar 2, que hace también vídeo, y va fantástica. Hay que llevar otro cuerpo, por si acaso, porque a veces se rompen, y quizá habría que llevar otro objetivo, pero a veces incluso he viajado solo con esto. Y ahora que estoy haciendo vídeo, pues llevo un zoom para el audio y un micro que va encima de la cámara. Ahora la mayoría de los fotógrafos hemos incorporado el vídeo como una herramienta más de ofrecer más información o ofrecer una parte de la información que la fotografía no facilita. Y de buena voluntad estamos trabajando en esta línea. Pasado este tiempo de investigación, pasado este subidón de que vamos a hacer todos cine, pasado este subidón, las cosas se pondrán en su sitio y se dirá, ¿merece la pena o no merece la pena? No por hacerlo, que es muy interesante, sino porque si luego tiene respuesta, o sea, si cabe, si se va a enseñar y si se va a valorar. Hoy en día el material que tenemos partimos de una base que es muy potente, muy profesional, y puedes hacer ampliaciones con las que quieras, el color te lo capta maravillosamente. ¿Qué le pido? Fiabilidad, o sea, que no te deje tirado. Hace poco Canon me había dejado la Canon, la 1DX, que tiene motor, que es muy grande. Es muy pesada, pero es muy fiable, es muy buena cámara. Más robusta y más fiable y más potente que esta. Pero como digo, también pesa más. Entonces, si tienes que hacer viajes largos, pues al final te quedas con una cámara que es menos pesada y que también es menos fiable, pero que también es fiable. Hoy en día el material está por encima de nosotros. O sea, ahí ya depende de lo que nosotros sepamos hacer o podamos hacer, pero este material es suficiente. Incluso una EOS 5D simple, sencillamente también va por encima de nosotros. Yo me acuerdo la primera vez que fui a hacer un trabajo fotográfico, así serio, que fue al Kurdistán, pues quizá en aquella época que yo empezaba, quizá si llevaras material fotográfico o pintas, una pinta fotográfica, que eres muy, muy profesional, pues igual te ayuda a moverte por ámbitos como podían ser dentro de lo que es la estructura del ejército americano. Estoy hablando en concreto, ¿no? Que no te vean pintas, que parece que acabas de llegar allí. Pero hoy en día yo creo que no. Si llevas mucha experiencia, yo creo que no necesitas estos soportes, sino pasar desapercibido. Yo creo que es la clave. Yo creo que todos vamos en esa línea. Yo creo que se trabaja mucho más y más profesional que antes. Yo creo que ahora los fotógrafos están... El fotógrafo está mucho más preparado que antes. Lo que pasa es que necesitamos la segunda parte, que son los medios, que están mucho peor que antes. Esto se acaba.